¿Qué es lo hay en televisión? ¿Se gana harto o no? Pues depende quién sea uno, ¿no? Sí, hay actores que ganan bien, sí. Oiga, compadre, ¿usted por qué no me ayuda ahí con una contrata, hermano, o algo? Ya ves que... Vea, vea. Los comparendo, hermano. Estoy más colgado que el salchichón de tienda, hermano. Partes, vea. ¿Se está coleccionando o qué? No, partes, vea. A mí me dicen Frankenstein últimamente, solo partes. No, en serio, hermano. ¿Y le gustaría trabajar allá en el canal con un contrato fijo? Con un contrato más o menos fijo, hermano. A ver, para llevar a la gente ahí a José Alfredo, a Hernández, a Bonet, hermano. Ese man es un bacán el berraco. ¿Pero usted cuántas horas trabaja aquí? No, a mí me dicen turno loco. ¿Turno loco? ¿Arranca qué? ¿Por ahí cuatro de la mañana? También me dicen mucha ruta. ¿Se las conoce todas? Pues claro, hermano. Y ahora a propósito, ¿para dónde vamos, ah? Para el canal. Ah, yo pensé que se iba de juerga, hermano. No, 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 por favor, no. ¿Ustedes chupan a la lata o no? Pero, víntela a ver. Ah, pues, ¿para dónde vamos? Venga. No, 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 para el canal. Ah, eso sí, ya ve. Yo creo que eso se lo metedero a lo bien. Aquí entra solamente la buena fortuna, la energía positiva, porque te... Mamita, ¿y usted no le iba a traer el Oscar? Pues sí, yo también pensé que me iba a traer, pero resulta que no. Osquitar estaba en el otro polo de la ciudad. Aparte de todo, me tocó montar en transmilleno y parada. Ay, mi vida. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, todo a todo. Oiga, oiga, oiga. ¿Y ese milagro que no fue a recoger a la chiquibarbia a la oficina? Porque como ahora últimamente se mantiene detrás de ella, que con el chocolate, el minicigüí, la esquela, el peluche... A ver, Jessica, con todo respeto, sí, no dañemos esta amistad de años. Yo le sugiero a usted que con lo de ericón no se meta así, por favor. Qué pena, Henry, Jonás, pero yo sí me voy a meter, porque es que a mí me parece escandaloso lo que está pasando. Imagínese, Patico y usted ni siquiera han firmado el divorcio y ya cada uno está con alguien. ¿Cómo así, doña Alicia? Pues claro, usted con la chiquibarbia de la Nicola ahí de la oficina y Patico con el Patico Pico del Alberto. Vea, allá está metido. Llega desde antes del desayuno y se la pasa metido todo el día, mi amor. Ay, ustedes ni son brujitas, ¿no qué? ¿No es que Alberto trabaja con dos Gervasio? ¡Oh, sí! ¡Cómo no! Pero espere, 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 espere. ¿Usted sabe algo, doña Alicia? Pues mire, yo... A ver, mamá, yo no sé si usted entendió bien, pero Henry Jonás no quiere que nos metamos en su vida. Así que, bye. See you later. Sí, mi amor. Adiós, amor. No, no, pero es que esto es distinto. Venga, venga, venga. Adiós, Paticito. Entonces la viejita... Ay, no, se me olvidó. No, 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 pero es que cuéntelo bien, Patico, porque si no, no sale. Ah, pero es que cuéntelo usted, que usted sí se lo sabe. A ver. Entonces llega la viejita a la droguería y dice... Sí, señor, tiene pastillas para la memoria y a mí también se me olvidó el chiquito, ¿no? Ay, Alberto. Pero si ese no lo echamos todo el tiempo, ¿se acuerda? Sí, claro. Sí, de acuerdo. Me eche a otro, otro. Ay, el del gordo, que la niña no se lo sabe. Ah, bueno, bueno. El del gordo, listo. A ver, pues, póngale, ¿verdad? Siga, sí, sí, sí. ¡Papito! Hola, mis chiquitines. ¿Cómo están? Otro horacito de oso. Eso. Buenas, buenas, buenas. Buenas, gente. ¿Usted qué está haciendo aquí? Pues, ¿qué estoy haciendo? Pues, viendo a mis niños. ¿Algún problema o qué? Pues, no, no hay ningún problema, pero me gustaría que avise cuando va a venir. ¿Ah, sí? Papito, ¿por qué no te sientas con nosotros? Alberto está contando unos chistes. No, pero me imagino que usted se debe saber un montón. Seguido, hasta después. ¿Henry? Ni medio. O bueno, por lo menos a mí nunca me hizo reír. ¿Sabe qué? Se me quitó el hambre. Permiso. Permítame, le ayudo, Patricia. Permiso. Dejé a Sara. Por fin soy libre para que vivamos nuestro idilio, tata. ¿Qué es ese recibimiento, tata? Eres un descarado, Poncho. Sara te echó de su casa y yo me alegro. ¿Tú también? Sí, ¿qué dijiste? ¿Me va a meter con todas las mujeres del edificio que ninguna se va a dar cuenta o qué? Que tú eres mi única amante, tata. ¿Y, tati, ahora qué? Yo vi las fotos que les tomó el detective, Poncho, por favor. No, mon amor. Ven, ven, ven. Ese pisco se equivocó. Yo no tengo ningún amante, mucho menos Tatiana. Por favor, créemelo. No tengo dónde quedarte. Olvídate. Aquí no te vas a quedar. Ve y le pide esposar a tu otra amante, ¿oíste? Y olvídate de mí para siempre, Poncho. No, 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 mon amor, mon amor, mon amor. Bueno, ¿y de cuándo acaso el señor se mantiene todo el tiempo aquí en la casa? No, 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 no. La gente del barrio ya está comenzando a murmurar. Me tiene sin cuidado lo que diga la gente del barrio y me tiene sin cuidado lo que diga usted, Henry. No, no. ¿Sabe qué, Patricia? Se lo digo a lo bien, a lo bien, ¿sí? Yo nunca pensé que usted fuera a meter con un tipo como Alberto. Yo también se lo digo a lo bien, Henry. Yo nunca pensé que usted se fuera a fijar en el primer palo con faldas que se le atravesara. ¿Pero entonces qué? Según usted, usted tiene derecho a rehacer su vida, pero yo no. ¿Qué es eso? ¿Qué me está diciendo? Entonces, las cosas van en serio. Eso no es problema suyo. Y le voy a decir una cosa. Este matrimonio se acabó porque usted tomó esa decisión. Así que le voy a pedir el favor de que en mi vida no se meta. Un momento, un momento, señora. Yo sigo siendo legalmente su esposo y tengo todo el derecho. Usted no tiene derecho a nada, Henry. No tiene derecho a nada. Igual hoy se lo digo. Usted fue el que me dejó a mí. No yo a usted. Así que le voy a pedir el favor que se vaya de mi casa y cuando vuelva, avise para no estar. Váyase, Henry. ¡Ay, frío, Paco! ¡Ay, frío, Paco! No, ya a mí sí me preocupa Sarita porque ella realmente estaba convencida de que Poncho y yo tenemos algo. Pero tú le aclaraste que eran cosas de trabajo. Sí, claro, pero ella decidió creerle a las fotos y a la tata. Oye, ¿puedes creer que estaba ensañada convenciéndola de que él y yo sí teníamos algo? Rodolfo, yo creo que yo debería hablar con Sara a solas y explicarle para que ella pueda estar tranquila. ¿Ahora? No, no, mi vida. Cuando Sara se dé cuenta que está equivocada va a venir a pedirte disculpas, créeme. Nosotros nos olviden por qué no comemos y luego ponemos la película. Es Sara. Dile a Poncho que aquí está su ropa y su osito. Sara, por favor, cálmate. Tatiana, no me toques. No me toques que no respondo. Ey, Sara, tranquilízate. Qué bueno que estés aquí. De verdad, qué bueno. Si te das cuenta que tu futura y linda esposa y mi marido son amantes. Tatiana me lo contó todo. Estás equivocada, créeme. Bravo, Tatiana. Qué bien, qué astuta eres. Ah, te cree. Cree en tu inocencia. Qué bien. Sara, te juro por la memoria de Rosita que yo jamás tendría algo con tu marido. Tú y yo no es que seamos las mejores amigas, pero somos vecinas desde hace muchos años y yo te aprecio mucho. Y no te haría eso. Y me duele mucho verte sufrir por algo que no es cierto. Sara, Tatiana te dice la verdad. Ok, entonces, si tú no eres romante de Poncho, ¿quién es? Hasta que por fin abriste. Toma y toma. Lárgate de mi casa con todo y tu ropa. Eres un mentiroso y yo soy una estúpida por creer que algún día vamos a poder estar juntos. No, 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 pero es que sí vamos a poder estar juntos. Yo no pienso volver con Sarita y no tengo nada con Tatiana, créeme. Cállate. Además, los vecinos deben estar oyendo porque, mira, no enredes más las cosas. Y Poncho, vete. No, mona, no me voy a ir hasta que me escuches. Aquí me quedo. No, entonces me voy yo. No. No, 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 no. Tata, 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 espérate. ¿Para dónde vas? Sí, a cualquier lugar donde me dejes en paz, Poncho. Ay, entonces, ¿qué prefieres? ¿Que me vaya a un hotel y que no me quede contigo? Bueno. Sí. No. Sí. No, ven. Espérame. Déjame en paz. Tata, por favor. No, 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 ven, 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 ven. Hablemos. Yo no tengo nada con Tatiana. Ay, mis yillos. Ay, mi jirafita por fin llega. Mira, estaba más preocupada por usted. ¿Qué le pasó? Problemas que no faltan. ¿En la oficina con Peláez? No, no, no tiene que ver nada con eso. Ay, entonces, mi nené, ¿qué le pasó? Cuénteme. Nada, nada sin importancia. ¿Y yo le puedo ayudar en algo? Es que mire, que a mí me gusta verle esa carita así tú aburrido. No, no, ya te dije, no tiene nada de importancia. Nada, pues, hablemos de otra cosa. Bueno, está bien. ¿Por qué no hablamos de los dos, por ejemplo? Eh, ¿cómo le pareció la cartica que le di? Ah. ¿Cuál carta? Mi amor, ¿cómo que cuál carta? Pues la que te di esta mañana que tú me prometiste que le iba a salir todo el tiempo para acordarte de mí. ¿La leíste? Ah. Ay, uy, linda. Uy, linda, linda. Tienes mucho talento para escribir, ¿sabes? Sí. ¿Y cómo le pareció el poema? Muy bonito. Uy, bonito, bonito. Mira, de verdad que tienes mucho talento. Me acomodió mucho. Usted se está burlando de mí, ¿cierto, Henry? Porque yo ahí no le escribí ningún poema. Usted ni siquiera leyó la carta, ¿cierto? Sí, yo la leí. Claro, mira, es que para mí las palabras están tan sencillas. Para mí era un poema. Realmente tú escribiste un poema ahí. Bueno, entonces muéstramela. ¿Dónde la tiene? Aquí, espérate. Carachos, no sé qué la dicen. Debería dejarla en la oficina, yo creo. Era en el juzgado. O sea, que cualquier persona pudo haberla leído. Mire, Henry, usted no se imagina los sentidos que eran esas palabras para mí. Venga, yo la busco con calma. No, 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 sabe que tranquila, no importa. Yo ya me di cuenta que a usted no le interesan mis palabras. Tranquilo. Uy, no, no diga eso. Aquí es... Espérame, espérame, por favor. Por favor. No te pongas así. Te lo su... Perdón, ¿se les perdió algo a los señores? Sí, no, señor. Sí, 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 sí. ¿Cómo es? Monamor, tú tienes que escucharme, por favor. Vete para tu hotel y déjame en paz, Poncho. Por favor, no puedo más. No, no, no me voy a ir a ningún hotel hasta que oigas lo que tengo que decirte, monamor. Yo... Pata... Ven acá, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Siéntate, 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 siéntate. ¿Qué sientes, mi amor? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Yo seguro se me bajó la tensión o algo. Por la rabia o algo. ¿Pero ya te sientes mejor? No, yo me voy a sentir bien cuando te vayas, ¿sí? Vete, vete y déjame tranquila, por favor. Discúlpame porque es que las fotos, ¿me entiendes? Las pruebas, todo te incriminaba. Yo... Yo no sé qué pensar. Perdón, perdón, Tatiana. Tranquila, Sarita, por mí no te preocupes, de verdad. Oye, pero eso de contratar un detective, de estar espiando a tu marido, me parece que deberías hablar con él. Yo sé que es de Quinta. Yo sé que es de Quinta, pero es que Poncho lo niega todo. Bueno, pero tú, ¿de dónde sacas que Poncho tiene un amante? De pronto estás equivocada. No, no. Poncho tiene un amante. Poncho tiene un amante porque ha cambiado mucho conmigo. Yo sé muy en el fondo que hay una mujer entre los dos. Yo lo sé. Sara, a mí me parece que tienes que hablar con Poncho y de esa manera van a aclarar sus diferencias y vas a saber qué pasa. Sí, 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 tienes razón. Yo voy a hablar con él y... y voy a preguntarle, sí. Déjame llamar a la recepción para saber si... ¿Uvaldo? Cuénteme, ¿usted ha visto salir a mi marido? Ok. Sí, gracias. No. Bueno, parece que Poncho sigue en el edificio, entonces yo voy a ir a hablar con él. ¿Les pido un permiso? Qué pena... qué pena, Tatiana, de verdad, por el escándalo, la maleta, el oso. Perdón. Si te sirve de algo, aquí tienes una amiga. Gracias. Suerte. Sí, pero permiso. Chao. Suerte. Gracias, gracias. ¿Vamos a ver la película? Vale. Vamos. Poncho, es que yo no entiendo cómo me pudiste hacer algo así a mí, ¿ah? Tata, por favor. Por favor, nada, Poncho. Te burlaste de mí, te burlaste de mí. Ya, ya, ya. Mira, arreglamos esto ahorita. Vecino, vecino. ¿Cómo está? Kigo, ¿qué más? ¿Qué se dice? Bien, bien, bien. Tata, ¿por qué no subimos al apartamento? Un momentito. Oye, te... Suéltame y deja a tus idiotas y me respondes ya mismo qué va a pasar entre nosotros dos. Pero ya. Con permiso. Buenas. Hola. ¿Se va a bajar? No sé. ¿Qué no sabe? ¿Este es su piso? ¿Qué pasa? ¿A mí? Nada. Bueno, entonces, ¿se va a bajar o no? Es que... Se me olvidó algo. Mira, Oscar, ¿por qué no se baja y deja que el ascensor baje? Sí, que tengo afán. Venga, ¿y está para abajo? Sí. ¿Y eso? Mira, dejé tanto chisme. ¿Ahí se va a bajar o no? No. Digo, me voy para abajo porque se me olvidó una cosa en el taxi. Mira, Poncho, a mí nadie me engaña y mucho menos tú. No, pero te juro, te juro que yo nunca te he engañado, nunca te he engañado. No te creo, no te creo nada, no te creo nada, Poncho. Ven, que se me quedó una cosa arriba. Venga, venga, venga. Tienes que creer de dónde sacas la idea, loca, de que tengo un amante. Tú eres la única, la única. A la única que engaño es a mi mujer contigo. Tú eres mi única amante, la única. Sí, Sara. Soy yo. ¿Tú me puedes explicar, Alfonso María Kraus, cómo es eso de que esta mujer es tu única amante? ¿Me lo puedes explicar? ¡Tú te callas, infeliz! ¿A qué estabas jugando? ¿A ser mi mejor amiga para quitarme mi marido? ¿A eso? 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 Ay, Rodolfo, no lo puedo creer. ¿Qué? Que te gustan estas películas, tú las detestabas, no veíamos una ni por equivocación. Es que no los había encontrado al lado, pero... Pero sí, sí, me gustan. Es que mira nada más el cariño que se tiene esa pareja, ¿no? Qué lindo. ¿Te imaginas cuando nosotros estemos así? Junticos todo el tiempo. Casados en nuestra luna de miel, en una playa en Bali. Haciendo los cariñitos, queriendo. Rodolfo. ¿A ti estas películas no te suben el romanticismo? Sí, pero... Entonces... ¿Eso qué es? Mi romanticismo, mi amor. No, lo que está afuera, Rodolfo, esos gritos. Pues, no sé, pero... ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues, Rodolfo, es como un escándalo. Sí, pero... Son gritos de mujer, ¿cómo que qué tiene que ver con nosotros? Yo voy a ver qué pasa. Pues, vamos a ver qué pasa, entonces. Ay, ¿cómo que sí es abajo, doña Clarita? Sí, yo le dije. Yo le dije que era aquí en el edificio. Pero, ¿quién es el que grita así? Para esa Sarita, ¿no? Ay, no. Doña Sarita, que se va a poner en una gritería de esas. Deben ser más bien las viejas que trae este abajo cuando hace las porruscas. ¿Tara vez una fiesta de esas? No, qué desgracia, no puede ser. Pues nada raro sería, doña Clarita. No, 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 pero escucha, esa es la voz de Sarita. Momento. Esa es la voz de Tata también. ¿Qué? Ay, no será que están asaltando el edificio, doña Clarita. Ay, Yolanda, no me asustes. Ay, pero entonces, ¿por qué están gritando así? No sé, no sé, ¿será? Ay, ¿será que está pasando algo? Ay, no, 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 camine a ver. No, 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 porque de pronto nosotras ahí por metiches también pagamos, quedémonos aquí. Pero, ¿y qué tal que nos estén necesitando, Yolanda, y nosotras aquí charlando? No, camine a ver, que sea lo que Dios quiera. Yo sabía, yo sabía, yo lo sabía. ¿Cómo morir? Saramira, cálmese, cálmese y escúchame. Es que no te quiero escuchar, no te quiero escuchar. Espere, cálmese, por favor, doña Saramira, que le puede dar alguna cosa. A mí no me va a dar nada, Oscar, no me va a dar nada, porque ¿cómo le parece que yo no soy una mujer calmada? No, soy una mujer con cacho, no me los ve. Este par de desgraciados no solo me los pusieron, no, me los adornaron, me pusieron lucecitas y le entreguen. Espera, cálmese, cálmese, por favor, por favor. Si el trazo de acá seguramente es culpa de él. ¿Qué, hermanos? Yo no tengo nada que ver en esto. ¿Sabes qué, Sara? ¿Sabes quién es la amante de tu marido? Es Tatiana. Tatiana es la única amante de tu marido. ¿Cómo? ¿Qué no te dije que te callaras? ¿Qué calladita te defiendes mejor? Yo escuché cuando Poncho te dijo que tú eras la única amante de él. Yo lo escuché, no soy hija. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la Tata es amante de Poncho? Definitivamente uno nunca sabe por dónde va a saltar la libre. ¡No, usted no es respetuosa! ¿Ves? ¿Ves lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo que todo el mundo hable de nosotros? ¡Cálmate! Que se enteren, que se enteren. ¡Ojo! ¡Poncho y Tata son amantes para que lo sepan! ¿Qué está pasando acá? ¡Ay, bienvenidos al circo! ¿Ustedes sabían que el boliqueso este de mi marido y mi mejor amiga son amantes? ¡Son amantes! ¡Son amantes! ¡Madura Sara! ¡Madura, por favor! ¡Poncho y Tata! ¡Son amantes! ¡Poncho y Tata son amantes! ¡No más! ¡No más! ¡Ya no más! ¡No pues algo harías tú! ¡Algo harías tú! ¡No fuiste suficiente! ¡No! ¡Ven ya! ¡No! 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 Hola, flaco. ¿Y eso qué le pasó? ¿Por qué trae esa cara? No, no, nada. ¿Por qué? Ah, no, y es que yo nací ayer, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Usted no engaña a esta vieja. Doña Ruca, no, a lo bien. Me siento chévere hoy. Sin problemas, despejado, bien. Ah, ya, y es que ahora chévere lo llaman Alberto. Y a su mujer, mejor dicho, a su ex-mujer, porque eso es lo que es Patico ahora, ¿no? Sí, mi ex-mujer. Sí, es su ex-mujer. Entonces quiere decir que ustedes dos no tienen nada que ver como pareja, quiero decir, ¿no? Ah, bueno, entonces ¿por qué le preocupa lo que hace o deja de hacer la Patico con el otro? No, la verdad es que... La verdad es que nada, Henry. Ustedes los hombres, ¿por qué son así, no? Ustedes sí tienen todo el derecho a rehacer su vida, pero uno como mujer vaya a buscar o encontrar a alguien a quien querer para que vea el lío que se arma. No, no es eso. Ah, no, no es eso. Y entonces, ¿qué es? A ver, ¿celos? Claro, usted anda ahora todo acaramelado, todo tortolito con Nicole, pero cuando ve que la otra anda en su paseo con Alberto, ahí sí se le despierta el macho herido, ¿no? Pues vea, doña Ruca, no se lo va a negar. Ahorita que los vea afuera, ¿no? Que están ahí como muy tortolitos, como usted dice, pues... Uy, me entró una cosa por aquí. Feo, feo. Ay, ¿por qué será? ¿No será más bien que... que al verla a ella, tan tortolito con el otro, ¿será que usted se dio cuenta de que la quiere más de lo que usted mismo cree? De pronto. Pilas, Henry, muchas pilas. Pero, pero, ¿pilas por qué? Porque... alguien puede salir lastimado. No, 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 un momento, un momento, ya no, nunca, porque yo no voy a la semana a Nicole. Nunca lo he pensado, eso no va a suceder. No, es que yo no pensaba solo en Nicole, sino en cualquiera de las dos. Vaya andando con cuidado, con paso firme, piense bien lo que está haciendo, Henry. Yo veré, ¿no? Yo veré. Defina sus sentimientos. Sí, tú eras mi mejor amiga, tata. Yo a ti te lo contaba todo, todo, tata. ¿Por qué lo hiciste? ¡Para la puta! ¡No, no, no! ¡Ya no más! No me voy a aguantar más tus insultos ni este show de quinta. Y si lo que quieres es que todo el mundo sepa, pues que todos sepan. Sí, soy amante de Poncho. ¿Y qué? ¿Qué? Ya, Poncho, dilo, dilo. Que somos amantes, sí, porque nos queremos. Impatíos. ¡Diverza! ¡Déstor, no, no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que yo soy experto! ¡En separar borrachos, tranquilos! ¡No, señor, mi mujer no es ninguna borracha! Perdón, ¿cuál de las dos? Ay, Mauricio, por favor, ayuda a que hagan mal en lugar de decir pendejadas. Ya. Te voy a acabar, te voy a acabar Y se te va a acabar tu carrera, te lo juro Te voy a demandar yo a ti, mira como me dejaste Bueno, ya, ya, tenemos que hacer algo, por favor Sí, por favor, pero esto qué es Esto es un show de quinta, ya parecemos como en el barrio de Oscar ¿Cómo? Sí, señor En el barrio mío peleamos, pero a pico de botella Bueno, ya, no más, no más, no más Yo, yo me voy Yo no tengo por qué aguantar Todos estos insultos y este bochorno y pasar pena Yo me voy para un hotel Perdón ¡No! ¿De dónde se va? ¡Venga infeliz! Te lo juro que te voy a acabar tu carrera Te lo juro porque lo voy a contar a todos los amigos ¿Sos capaz de competir un tiempo? ¿Eres que me quedaste con los caridos locos? ¡Venga, no me den miedo! Bueno, ya, ya, ya Cada cual los apartamentos A ver, segura, segura Buenas noches Va, va, va ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto a mí? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¿Hice algo malo? Me porté mal Fui mala esposa Venga, vamos Venga, vamos Si la acompaño Yo, yo, yo la acompaño ¿Así? Y tú, Álvaro Cuidadito Porque donde yo te pille en algo así ¡Te mato! Mi amor, yo sería incapaz de ocultarte algo, ¿no? Mi amor, qué oso Uy, Virgen Santísima Permiso, yo también me voy Pobre Yo, como fui tan estúpida ¿Yo por qué no me di cuenta antes? No es que es así El último en enterarse siempre es el afectado Óscar Por favor No es que es así, es cierto Bueno, Sarita, ¿qué quieres hacer? No, yo no soy capaz de ir a mi casa sola No puedo No puedo Bueno, si quieres te puedes venir a mi apartamento Y te doy algo de tomar Y conversamos ahí un ratico ¿Prefieres? Mi vida, quedamos de ver la película ¿Te acuerdas? Rodolfo Me parece que este no es un momento como para ponerse a ver una película Eh, ¿qué tal este? Ya toda llevada ahí pensando en películas, ¿qué tal? Señor, usted que lo que tiene que hacer es un respeto Rodolfo ¿Te parece si dejamos lo que estábamos haciendo para otro día? Si es lo que tú quieres, está muy bien Ok, vamos Mi amor, nos vemos mañana entonces Primer piso, ¿no? No, doña Ruca ¿Usted quiere saber por qué me separé yo de Patricia? Porque me cansé Sí, me cansé Quedaste aquí de la montadera De la regañadera Del maltrato De la ruñidera No, ya nomás Exploté Pero eso sí Solamente por eso Yo no puedo quejarme de lo otro No Yo no puedo decir que Patricia sea una mala mamá No Yo no puedo decir que Patico no sea solidaria No No, no Es más A mí esa mujer me gusta mucho Sí, me gusta mucho porque O sea, yo sé que no es la bizcoche, la televisión Noventa, sesenta, noventa, portada de revista Pero fue la mujer que yo escogí para ser mi esposa ¿Y sabe qué? De eso nunca me he arrepentido Bueno, pues a mí me alegra oírle decir eso, flaco Porque Pues Ahí me doy cuenta de que a pesar de todo Usted es un hombre honesto y sincero Un momentico, un momentico, doña Ruga Como así que a pesar de todo Ya le dije Yo no le quiero hacer daño a nadie Yo soy un man bien Ah, yo sé, yo sé Henry ¿Usted no se ha puesto a pensar Que cuando una mujer se pone así Cantaletosa y alegona Es porque quiere llamar la atención del marido? ¿Usted cree? Puede ser, ¿no? Bueno Ya me dijo lo que siente por la Patico Ahora dígame qué siente por la Nicole No, es que con Nicole es diferente No, esa mujer es una nota Es muy dulce Es detallista, me consiente Me mima Yo, mejor dicho, me siento así volando Nadie, nadie en la vida me había tratado así Ya veo ¿Sabe lo que tiene que hacer, Henry? Y, pues, usted verá si sigue mi consejo Pues, vivir y dejar vivir Deje que Patico viva su romance con Alberto Y usted haga lo mismo con Nicole Ustedes dos nunca van a dejar de tener relación Digo, con Patico Porque tienen dos hijos Pero no se amarguen la vida Vivan tranquilos Están jóvenes Y acuérdese Más sabe el diablo por viejo que por diablo, Henry Usted verá si me hace caso, Henry Bueno Que descanse Pero de verdad Relájese, flaco Hasta mañana Hasta mañana, doña Ruca Muchas gracias Venga, Waldo Cuénteme, a ver En qué quedó todo ese escándalo de anoche Cuénteme Pues Uy, usted es más chismoso Pero, ¿cómo así? Yo simplemente quiero saber Qué pasó con la señorita Porque muy picadita de mirar Y solo No tocaría Doctoras, ¿cómo están? Espera, buenas ¿Y ustedes dos ¿Por qué son tan sapos Y tan chismosos? ¿De qué están hablando? Pónganse a trabajar más bien Sí, doctora Ahora sí, cuéntate Cuéntate, hermanito Uy, sí Mira, tática A mí sí me pareció tenaz Lo que hiciste De verdad Fuerte Ay, ya Si me vas a recriminar Y me vas a juzgar Lo que hice Entonces no me acompañes A ningún lado No te preocupes Igual no necesito Ey, tampoco es para tanto Además, si yo te dije Que te acompañaba Hacer la vuelta Te acompaño, ¿vale? Vamos Ay, señora Clarita Vea nomás Ya despreciar el desayunito Que yo se lo hice Con mucho cariño Yo no lo veo a usted Comiendo bien Ay, no, no, no Mire, qué pena, Yolanda Pero es que con tanto problema La verdad es que yo estoy Ya sin apetito Ay, no, es que sí También Uno qué se iba a imaginar Que la señorita Tatal Iba a ser semejante Embarrada a la señora Sarita La amiga Imagínese Eso sí es Mucha Ey, ey, ey Ya, ya Calmada Cuidadito con lo que va a decir Ellas todavía son mis amigas Perdón, señora Clarita Pero ahora no me vaya a decir Que usted también va a defender Al zángano del don Poncho Uy, no, ese sí es el colmo Este sí es mucho Descarado, degenerado Quien lo ve tan digno No, es que es increíble Uno nunca sabe con los hombres Ay, señora Clarita Todos los hombres Son cortaditos Con la misma tijera Igual de mentirosos Eso no es sino Que uno los descuide Un poquitico así Que voltee para el otro lado Y ya le están poniendo Los cachos Con la primera escoba Con faldas que se les atraviesa Ay, sí, ¿no? No es sino Que uno los descuide y... Sí, señor Así que ahí verá ¿Será? Ay, no, mi... Bueno, ¿y usted qué? ¿A usted quién la autorizó A venir a darme aquí reflexiones? Vaya a ver para la cocina Que es donde debe estar Perdón, perdón, doña Clarita ¿Qué tal? Está atrevida Ay, ¿será que yo Lo estoy descuidando mucho? ¡Vecino! ¡Ahora que estoy ocupado! Uy, ya, ya, ya va Ya va ¡Ay, mi espalda, mi espalda, mi espalda! Uy Uy Esta vaina me va a matar Ya voy, ya voy, ya voy Clarita Álvaro, lo que te voy a decir No te lo voy a repetir Así que por favor No me interrumpas Bueno Que no me interrumpas ¡Qué bueno! Mira, Álvaro de Jesús Yo he pensado esto Mucho, 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 mucho Y sé Que tú y yo Hemos tenido muchas diferencias Durante todos estos años Pero Quiero que vuelvas a la casa Toma Vuelve cuando así lo consideres ¿Y esa cara? ¿Quién era o qué? Mi fiera Digo, mi esposa ¿Ah, sí? ¿Y qué quería su fiera? Que volviera a la casa ¡Ay, qué buena noticia! Eh, pues digo No, no es que no hay nada como la casa ¿Cierto? Ah, pero yo no sé, Óscar Yo no sé No sé Venga, yo le ayudo a empacar Tranquilo, venga No es que no sé En realidad si quiere volver a la casa O no, hombre ¿Cómo así? Es que, mire La verdad Todo este tiempo me ha servido Para darme cuenta que Entre ella y yo Hay muchas diferencias ¿Para qué? Ah, eso no se preocupe Que entre todas las parejas Hay diferencias, Camila No, 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 no Es importante, Óscar Mire, como decía mi mamá Cada quien Hombre, con su... Cada cual ¿A usted también le enseñaron eso? ¿Cómo así que a mí también? No, nada Bueno Voy a desayunar Si se anima Si quiere ir Yo le ayudo a empacar ¿Oye? Tranquilo Yo le aviso ¿Y ahora quién? Seguro se arrepintió Ay, Dios mío Hola, pa Ah, hola Ah, hola Así saludas a tu hijo, padre A tu único heredero A la sangre de tu sangre Perdóname, discúlpame Es que acaba de venir tu mamá Y ya Me hizo una, me hizo ¿Y ahora qué hizo? Pues en realidad nada Vino a que Volviera a la casa Ajá Y me imagino que el problema Es que tú No quieres volver ¿Y tú cómo sabes? Ay, soy tu hijo, padre Pero no te preocupes Si no quieres no vuelvas Que no vuelva No, no vuelvas Alquírate un apartamento Tú solo Al fin y al cabo Ella fue la que te echó ¿Qué problema hay? Ay, Junior Tú sabes cómo son las cosas en la casa Tu mamá le da el billete ¿Y acaso tú no trabajas? ¿Tú no te ganas un sueldo? No me digas que con el billete Que te ganas en ese trabajo No te alcanza para alquilarte Un apartastudio Aunque sea Pues sí Bueno, bueno, bueno Me voy Quedan en su casa Nos vemos Buenos días, vecina Buenos días, Oscar Eh, vine a preguntarle Que si quería Que la llevara a la oficina No, a mí me parece que Que lo mejor es que yo No se preocupe Si es por el espía Tranquila Que amaneció Con duda existencial Que llamas Bueno Entonces voy por mis cosas Hágale Que tengo que pegarle duro ¿A quién? Pues al camello Tengo que ir al barrio Luego al bazar Al parque Arreglar todo eso ¿Va a ser lo del bazar, Oscar? Claro Entonces Primero los niños Bueno, Nicolcita Yo voy para otro lado Entonces, bueno Que le rinda, ¿no? Bueno, usted también Ah, yo le tengo Esta pendejadita Ojalá le guste Usted sí está llena De sorpresas, ¿no? ¿Y esta hora qué es? Pues es para Para perdonarle Todo lo que me hizo ayer ¿Se acuerda? Y pues de paso Para que se acuerde de mí Todo el día Enricito no se le olvide Leerle a la oficina, ¿bueno? Dale Chao Chao, mi Nicolcita ¿Quién se fue así? ¿Entonces qué? ¿Si le gustó? Uy, pues claro, Patico Usted cocina como los dioses Es que ese desayuno Estaba buenísimo ¿Sí? De verdad Por ahí dicen Que cuando uno hace las cosas Con amor Todo le sale bien Sí, sí, claro Entonces nos vemos Para el almuerzo, ¿no? Adiós Chao Que la haya bien Gracias ¿Se le perdió una igual o qué? ¿Y al fin de cuentas qué? ¿Qué pasó con la vecina? Con doña Sara Ay, Oscar, pues Yo anoche la dejé más tranquila Y esta mañana no la quise molestar Porque estaba como muy temprano Me imagino que Está descansando Ajá De raco eso, ¿no? ¿Qué? Pues Ver a la persona Que uno quiere con otra, ¿no? De raco, ¿sí o no? Sí Le dije que me parece muy bonito Lo que está haciendo Por los niños No, es que yo no entiendo Cuénteme ¿Usted qué? Definitivamente ¿Qué es lo que le está viendo al mano? O sea, a la honesta Oscar, ya Dejemos las cosas así No, es que no entiendo No entiendo Yo no entiendo ¿Qué es lo que no entiende, Oscar? Que usted está con Jessica Y que yo estoy con Rodolfo Que no nos enredemos más Pues sí No nos enredemos nada Que más lío Ni nada Fresca Sí, todo eso No tiene solución en la vida Menos la muerte Y yo me voy a olvidar Yo me voy a olvidar De usted, tranquila Bueno, tampoco me tiene Que hablar así, Oscar Sí, sí, no Y perdón, perdón Todo esto se arreglaría mejor Si no fuéramos vecinos Sí, me imagino lo que haría Pero eso sí Me prometo Como decía mi mamá Me voy a desaparecer Que me traje a la tierra Para no volver a ver la jeta Digo, la cara ¿Se puede bajar un poquito, por favor? ¿Cómo? Mauricio ¿Usted ha visto a la tata? Sí, doctor Llegó hace un ratito Pero la verdad No creo que quiera hablar con usted Después de lo que pasó anoche No se ha metido Y no patee la lonchera Y por partida doble Porque lo puedo dejar Sin el trabajito de la otra parte Tranquilo, doctor No es para tanto Mire, entre otras cosas Yo estaba pensando Ir al barrio Y a ver si me he buscado Una piecita para arrendar Muy bien, muy bien Así me gusta, Mauricio Pero apúrese Sí, doctor Claro Mena'ho, sí Vullo Bueno, estoy muy contento porque recapacitaste Porque yo la verdad soy inocente en todo eso Yo no te llamé para que habláramos de eso No, ¿y entonces para qué? Para entregarte esto ¿Y esto qué es? ¿Es un examen de laboratorio? ¿Por qué? Porque estoy embarazada y, pues, por supuesto, el hijo es tuyo ¿Y estos son los apartamentos que tenemos disponibles? No, perdóname la franqueza, pero no me interesa ninguno Es que no se pueden comparar con el apartamento en que vivimos, Tati No, yo sé, Álvaro, pero fue por el presupuesto que me diste Déjame, de todas maneras, yo te sigo buscando algo No, no, yo no sé nada de Óscar Pues porque no me has llamado en todo el día Pero esperes un momentico Espere, 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 espere Perdón, doctora ¿Usted sabe algo de Skitter, de casualidad? Eh, bueno, creo que se fue para el barrio, eso dijo No, no, que allá no está No he ido al barrio Me parece súper extraño porque ni siquiera Henry sabe de él ¿Están pensando que de pronto le pasó algo?